Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 tiene como objetivo regresar a Corea del Sur y también a África y bueno, como sabemos el calendario provisional de la categoría reina al automovilismo de cara a 2022 verá la luz dentro de algunas semanas y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, con el calendario de la siguiente temporada aún por revelarse y con muchas dudas que ahora mismo existen sobre el futuro de diversos eventos el actual presidente de la Fórmula 1, o sea, Stefano Domenicali, reveló algunas de las ideas que para estos momentos tiene la categoría luego de confirmar que la siguiente temporada volverá a iniciarse en Bahrein aparte de anunciar que el calendario provisional de cara a 2022 se hará público dentro de dos semanas el presidente de la máxima categoría reveló que la idea de la Fórmula 1 regresar a zonas que son interesantes para ellos como son África y Corea del Sur bueno, estas fueron las declaraciones de Stefano Domenicali para el medio Blay Sport que dice así me gustaría mantener el calendario de Fórmula 1 con 23 carreras tenemos ofrecimientos de África, tanto del norte como del sur del continente y además la idea también es tener una o dos carreras en Extremo Oriente como por ejemplo Corea del Sur bueno, si hay que ver las últimas ediciones que ambos grandes premios albergaron para ver a Corea del Sur hay que remontarse a unos cuantos años, concretamente la temporada 2013 no, 2013, que fue el último año en el que el circuito internacional de John Gamm formó parte del calendario luego de cuatro años albergando una competencia en Fórmula 1 que solamente vio ganar al español Fernando Alonso y al alemán Sebastián Fetel por el lado de África hay que irse hasta el Gran Premio de Sudáfrica del año 1993 o sea, el año en que yo nací, eso sí, el evento que primero fue llevado a cabo fue llevado a cabo, eso quería decir, primero en el circuito East London y más tarde en el ya famoso circuito de Kialami que tiene una historia mucho más amplia en el Gran Circo porque tiene el complicado logro de haber celebrado más de 30 versiones bueno, por último Domenicali repitió que a pesar de que hay interés en abrir horizontes otro de los grandes objetivos de la máxima categoría sigue siendo que Europa sea una de las partes más importantes del calendario en la categoría y esto fue lo que dijo el objetivo es que las carreras en Europa sean un tercio del total y las demás repartidas por el mundo y con esto me despido, adiós, comifuera, chao